Mérida, 25 grados dólar, 18.95 dólar barra euro, 21 euros con 77 Mérida. Un lesionado fue el saldo de un accidente en la calle 41 con 16 de fraccionamiento Mulsay, en el poniente de la ciudad. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la camioneta Savero Placasin 9451B transitaba sobre la calle 41. Al llegar al cruce indicado no respetó la señal de alto y colisionó con una motocicleta. El conductor de la motocicleta Benjar Placas A32ZZ del estado de Campeche que transitaba sobre la 16 de oriente a poniente se lesionó el brazo al caer. Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes tomaron conocimiento del accidente. También llegaron representantes de las aseguradoras para apoyar a sus clientes. El lesionado fue trasladado a borde de una ambulancia particular de la aseguradora, Ernesto Pinson Franco Bactotop.